La importancia de los vínculos afectivos y respetuosos desde la familia durante la primera infancia es el tema que vamos a abordar durante esta jornada. Le damos la bienvenida a todas las personas que se estén conectando en este momento a través de nuestra plataforma de redes sociales de Facebook. Contarles que para analizar y explorar esta temática tengo conmigo el día de hoy a Carla Fulgeri, quien es psicóloga, pero además es profesional de la unidad de buen trato de la región de la Araucanía. Carla, muchas gracias por acompañarnos esta jornada desde allá, desde tan lejos. ¿Cómo estás? Hola, Bea. Muy bien. Gracias por la oportunidad de poder acompañarnos hoy día acá desde Temuco con un lindo día hoy. Así que estamos disponibles para poder conversar este tema que además es maravilloso. Sí, es maravilloso, Carla, y me gustaría que partiéramos conversando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vínculo afectivo? Es una palabra que se utiliza mucho. Nosotros también lo utilizamos mucho en Junji, uno la lee en texto, también lo escucha a lo mejor en reportajes. Pero, ¿qué es en sí un vínculo afectivo? Yo creo que lo más importante para poder construir este concepto de vínculo afectivo es que también nos posicionemos en nuestros primeros años y que entendamos como seres humanos el rol que nosotros tenemos y cómo llegamos. Tenemos que tener claro que, por ejemplo, los seres humanos somos los únicos que necesitamos de un otro, de un adulto presente para poder sobrevivir. Cuando nosotros nacemos y llegamos a este mundo de una manera muy especial, nosotros si no tenemos un adulto que esté ahí acompañando nuestros procesos, va a ser muy difícil que podamos sobrevivir. A diferencia, por ejemplo, los animales, ellos nacen y tienen que los acompañe, pero si no tienen estas habilidades para poder continuar con su sobrevivencia. Nosotros como pequeños, como seres humanos, no podemos. Incluso los niños y las niñas, los bebés cuando nacen, la biología es tan sabia que nos entrega características especiales para inspirar esta ternura en este adulto que nos está recibiendo y comenzar a construir estos vínculos afectivos de los cuales hablamos tanto. Cuando nosotros estamos en el vientre, porque estos vínculos afectivos vienen desde que estamos en la puerta de la mamá, desde ahí comienza a conformarse y este bebé está tan tranquilo, tan cómodo en ese espacio y viene esta primera gran crisis que es el nacimiento, que para nosotros se ve como algo completamente natural, pero para los bebés es un tremendo cambio de este mundo protegido a este nuevo mundo que ellos nos conocen y el bebé grita y el reclama y vive sus primeras frustraciones a la espera de este adulto, de esta voz cálida, de esta piel calientita, de los brazos de quien esté acompañando a esta mamá en este proceso para sentirse seguro y comenzar a construir estos primeros vínculos de calma, de tranquilidad que como mamá, como papá podemos entregarle. Y ahí comienzan estas primeras luces de estos vínculos afectivos. ¿Qué van a hacer para nosotros? Va a estar basado en el afecto, en el respeto, en el amor, que como adultos somos capaces de entregar a esta nueva vida que viene llegando y que con su composición física, su carita gordita, sus ojitos, nos invita nada más que a entregarle amor. Amanda Céspedes decía que los niños vienen biológicamente preparados para ser felices y que somos los adultos quienes necesitamos, por decirlo de alguna manera, estar a la altura para que este niño o niña pueda crecer y pueda seguir desarrollándose. Y ahí está la clave. Estos vínculos afectivos comienzan a crecer y comienzan a avanzar de manera de entregarle la confianza, de entregarle este mundo de una manera amistosa para que estos pequeñitos de a poco, con este tránsito que van a ir avanzando, puedan descubrir tanto el mundo externo como también su mundo interior. Eso es como lo muy importante tener a la base cuando hablamos de vínculos afectivos. Es una palabra tan grande, una frase tan importante. Carla, qué importante la frase que estabas ahí recordando tú, porque nosotros siempre en Junji hablamos de la importancia de los primeros años de vida y también del impacto que tiene en un niño o una niña el entorno que le rodea. Son los adultos responsables no solamente de la familia, sino que también sus educadores, que muchas de ellas nos están viendo ahora porque muchos estudios revelan que los primeros años de vida impactan profundamente en el desarrollo de una persona y cómo se desarrolla a nivel de adulto más adelante, las elecciones incluso que pueda elegir en su vida. Entonces, muy buena esa frase que me dijiste tú. De hecho, me llevó profundo porque nunca la había escuchado. O sea, las niñas y los niños nacen preparados para ser felices y qué importante el impacto que tengan los adultos. Entonces, en ese sentido, engancharla con la pregunta que viene. ¿Qué significa ser un adulto disponible para esta niña y este niño? Una responsabilidad enorme, partiendo desde esa parte. Bastante la responsabilidad. Porque si los niños vienen preparados para ser felices, o sea, nosotros tenemos que estar ahí disponible para ello. Y por eso que para Junji también es tan importante, porque también sabemos que a lo mejor no todos los niños tienen esta posibilidad, pero como Junji pasamos a ser parte de figuras de apego secundario que son fundamentales en este camino de conocer el mundo que tienen los niños y las niñas. Ser adulto disponible es ser capaz de conectarnos con lo que le pasa a los niños y a las niñas desde los primeros meses de vida, desde que están en nuestro diente. Y así como van avanzando en su desarrollo y reconociendo lo que ellos necesitan, lo que ellos necesitan, no lo que nosotros como adultos necesitamos para sentir que estamos haciendo bien nuestro rol, y ser capaces de entregar respuestas oportunas y pertinentes. Hoy en día, en el contexto de pandemia, de crisis sanitaria, en el que los adultos estamos con tantas preocupaciones, en que se han vuelto a alogar muchas cosas que antes vivíamos en otros contextos, y que estamos tan demandados los adultos. A veces uno dice que difícil es ser adulto disponible, que difícil es dar la respuesta a mis hijos mirándolo a los ojos y no a la pantalla del computador o a la pantalla del celular, porque estamos con múltiples funciones, con múltiples demandas. Pero cuando yo logro estar ahí, conectarme con él, entender que a veces va a estar con pena, que a veces va a estar con rabia, que está descubriendo este mundo, y que yo voy a ser capaz de empatizar con lo que a él o a ella le está pasando, me voy a transformar en este adulto disponible que él o ella necesita. Obviamente en este camino también aparecen muchos temores que podemos tener un adulto. Culpa también, ¿o no? Por supuesto. Las mamás, sobre todo, somos muy culposas en este camino. Y todos tenemos una historia detrás, que cuando somos madres o estamos acompañando a algún niño o niña en este proceso, aparecen. Alguien decía por ahí, hay una psicóloga argentina, Yolanda González, decía que los adultos que no han recibido amor incondicional a veces le cuesta darlo. Un adulto que no ha sido amado le cuesta poder entregar amor. Pero yo me quedo con él le cuesta, no que sea imposible. Porque yo creo que uno como ser humano también tiene la capacidad de poder ser una mejor versión de uno mismo. Y en esta mejor versión, los hijos nos acompañan y nos ayudan un montón. A veces creemos que somos nosotros quienes nos ayudamos a ello. Pero yo soy una conversión, son los niños los que nos enseñan todos los días cómo conectarnos con ellos. Yo hasta antes de ser madre, a lo mejor tenía muchas ideas de cómo hacerlo. Y compartía en los jardines, desde el corazón estos temas, porque son temas que son muy lindos. Pero cuando uno tiene esta posibilidad de tener a este ser humano chiquitito de cuerpo, de forma física, pero con una sabiduría y un corazón enorme, ellos nos toman de la mano y nos van enseñando a ser papás y mamás de la mejor forma posible. Y uno tiene que tratar de estar ahí conectado con ellos y tratar de acompañarlos, de suplir todas las necesidades que tienen. No solo su necesidad biológica, física, sino que lo más importante es su necesidad afectiva. Que como tú bien decías, eso es lo que nos va a permitir, para el resto de nuestras vidas, desarrollarnos. Ser felices, tener una relación sana con nuestro entorno y con nosotros mismos. El tránsito que uno tiene por la vida es impactante. El tema de los vínculos afectivos. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, quizás, Carla, sería un bonito ejercicio uno, a quienes nos están mirando, incluso aún en silencio, de repente reflexionar sobre cuál ha sido mi rol o cómo me estoy comportando yo frente a los niños y los niños que me rodean. Sería un bonito ejercicio hacerlo. Invitamos a todas las personas que nos están mirando a reflexionar sobre eso. Y hacer ese ejercicio desde la humildad, desde la disposición, porque a veces uno es tan exigente con uno mismo. Y los niños no nos piden tanto. Los niños necesitan afecto, respeto, tiempo, que a veces es el que nos falta, pero no tiempo en cantidad, aunque sea una frase muy cliché que se utiliza mucho. La calidad de los tiempos que nos regalamos para estar con nuestros hijos es lo más importante. Sí, eso es verdad. Carla, ¿y cuál es la importancia de la familia también en este camino? Y te lo voy a enganchar las dos en una. ¿Por qué hablamos de la familia como primer contexto protector? Mirá, acá me tomo de lo que tú habías señalado antes, cómo esto nos acompaña en toda nuestra vida. Tenemos que pensar que, bueno, algunos dicen que los primeros siete años de vida son fundamentales, otros dicen que los diez primeros años de vida son fundamentales, pero en algo sí hay acuerdo absoluto, y es que el rol que nosotros como adultos tengamos en este camino es lo que va a marcar la diferencia. Como decíamos al principio, los seres humanos necesitamos de un otro para crecer y desarrollarnos, y este otro pasa a ser nuestro contexto más próximo. Por tanto, la familia empieza a hacer este rol preponderante donde nosotros vamos a aprender nuestros valores, nuestras creencias, donde vamos a reflejarnos en este adulto. Por lo tanto, imagínate la responsabilidad del día a día, porque nuestros niños y niñas nos están mirando en todo momento. Hasta cuando nosotros pensamos que ellos están jugando, haciendo otra cosa. Y no están atentos. Estamos atentados absolutamente con lo que a nosotros nos pasa. Y es ahí como esta familia necesita de todos estos adultos que están a nuestro alrededor, de toda esta tribu que algunos llaman para crecer junto con nuestros niños y niñas. Y es ahí también donde Junji cumple un gran valor, porque tenemos que pensar que los niños y las niñas que están en nuestros jardines infantiles pasan mucho tiempo con nuestras doctoras, con nuestros técnicos, con nuestros auxiliares, con quienes les preparan su alimentación. Y ellos establecen vínculos muy hermosos. Yo siempre les digo a cuando trabajamos con los equipos educativos, recuerden que lo que ustedes dicen para ellos es ley. Y ellos lo llevan a su casa, y lo dijo la tía del jardín y tiene una relevancia enorme. Es lenguaje muy importante, Carla. Ahí es donde uno se da cuenta que nos transformamos en figuras de apego secundaria, que tenemos una relevancia enorme. Por tanto, la familia es el soporte que este niño y niña va a tener para aprender a conocer el mundo y para aprender a conocerse a sí mismo. Y hoy en día, el término de transformarnos en primer agente educativo, que como Junji siempre lo hemos considerado, es como nuestro lema de que la familia es el primer agente educativo, que es el mediador por naturaleza de los aprendizajes. Imagínate la preponderancia que tiene hoy en día, cuando todo está ahora dentro de nuestro hogar funcionando, donde hemos tenido que pasar de ser padres, madres, profesoras, educadoras, quienes contenemos las emociones, quienes contenemos las frustraciones, a veces con más o menos recursos, porque nuestros niños tienen la capacidad mágica de expresar lo que les pasa libremente. Eso que nosotros con los años vamos perdiendo y que sufrimos más porque nos duele la guatita, porque aprendemos que hay que emociones, que hay que reprimir, porque eso lo aprendemos, no es que venga de manera natural. Los niños en los primeros años no lo hacen. Entonces, si ellos tienen rabia, si ellos tienen pena, van a llorar, van a reír, van a botar su frustración de alguna manera, no por complicarnos a los adultos, sino porque ellos tienen una lucha interna de saber qué les pasa. La primera manera de regular nuestras emociones es el lenguaje. Imagínate hasta los dos años, nuestro lenguaje es muy escaso. ¿Cómo poder decir lo que me pasa? Ahí está la familia. Ahí está el adulto que es capaz de mentalizar lo que ese niño o niña está viviendo, que es como cuando los niños creen que los papás les leemos la mente y que ellos están sintiendo algo y los papás lo verbalizamos. Es el rol que tenemos nosotros como adultos que estamos ahí, pero para eso necesitamos ser adultos disponibles, basarnos desde el respeto, desde el reconocer a mi hijo e hija como un otro independiente de mí. Yo lo voy a acompañar, lo voy a guiar, pero él va a tener sus aprendizajes, él va a tener sus experiencias de vida, él va a tener su propia vida. Entonces tenemos que aprender a ser respetuosos de esos procesos. Y ahí hablamos de lo que es la crianza respetuosa. Y en todo eso es precisamente la familia quien está presente ahí. Entonces es muy importante poder darnos la oportunidad de acompañar a nuestros niños y niñas en ese proceso. De ir creciendo con ello. Sí, es muy importante lo que dices tú, acompañar a niñas y niños. Y como dices tú, no solamente es acompañar, sino que acompañar también en un ambiente de buen trato, ¿no? En un ambiente bien tratante, porque a uno se le viene a la cabeza tantos casos de niños y niños que han sido vulnerados, no lo vamos a hablar ahora por cosas de tiempo también, niñas y niños que en su vida adulta eligen un camino que ojalá nunca hubiesen escogido, pero que si tú miras para atrás es porque venían de un contexto familiar en el que se repetían patrones de violencia, no nacieron en un ambiente de buen trato. Entonces es que es importante lo que tú nos estás conversando hoy día. Y en este contexto de pandemia, si pudiésemos entregarle un consejo a la familia, también a los educadores quienes tienen este vínculo con las familias a través de la aplicación, a través de WhatsApp, ¿qué podemos sugerir a las familias para fortalecer el vínculo afectivo y respetuoso con las niñas y los niños? Creo que además, como decías tú, también es un contexto tan difícil porque estamos con la pandemia, los adultos muchas veces se sienten culpables. ¿Qué les podemos decir a esas familias que nos están mirando? Bueno, además es un contexto tan distinto de una casa a otra. Hay papás que estamos con tantas preocupaciones y que nos cuesta quizás conectarnos con lo que nuestros niños y niñas necesitan. Hemos aprendido a valorar lo que teníamos dentro, nuestro rol también, y también el rol de muchos otros que a veces pasaban invisibles ante nuestros ojos y que ahora nos damos cuenta de ese sentido que tienen. Las educadoras, los jardines, los profesores, nos hemos transformado de todo en este proceso. Lo más importante para mí, independiente del contexto en el que estén, independiente de mi historia, que ahí volvemos a eso también, que claro, cuando yo no crecí en el ambiente que quizás necesitaba, pero estoy acá, fui madre, fui padre, tengo la oportunidad de poder acompañar a mi hijo e hija y entregarle algo distinto. Hay temas que son muy importantes y la base va a ser siempre el amor y el respeto. Cuando yo logro conectarme con ellos, yo siempre les digo a las educadoras desde la guatita, cuando me pasan cosas desde el corazón, independiente de lo que esté en una pauta, independiente de lo que tengamos en las planificaciones, si la tengo que modificar en el minuto porque me di cuenta que hay un amigo o una amiga que necesita otra cosa en ese minuto, reconozco lo que a ellos les está pasando, voy a tener una relación respetuosa con este niño. Y eso es lo fundamental que le podemos decir a la familia, detengámonos, no pasa por la cantidad de tiempo, pasa porque los minutos en que yo esté con mis niños o niñas pueda comunicarme con mis hijos a través de la mirada, de los gestos, no hablarles desde aquí arriba, no hablarles desde la pantalla del teléfono, porque también hemos tenido que mejorar esta relación que teníamos con las pantallas que antes ahora hemos tenido que volvernos amigos de las pantallas porque todos lo hacemos a través de las pantallas. Obviamente hay que regular y se ha transformado en una instancia de socialización que antes no era así. Entonces la invitación a las familias que es lo que nosotros hemos tenido que hacer, que nosotros hemos tenido que volver atrás. Cuando tenemos hijos en la casa, hijas pequeñas, en mi caso de seis años y de un año y medio, tenemos que volver a jugar. El juego es la estrategia más mágica que tienen los niños. Los niños en casa están aprendiendo, están creciendo. El mundo está entre paréntesis con esta pandemia, pero nuestros niños siguen avanzando. De repente hay miradas un poco más negativas respecto de cómo están viviendo nuestros niños. A lo mejor en muchos años más van a haber estudios respecto a eso, pero por ahora potenciemos lo que a ellos más les gusta. Un niño nunca va a ser más feliz que en el juego. Y a veces estos juegos duran cinco minutos, diez minutos, veinte minutos. Y hay juegos simples, pero que conectan mucho. Con lo que tenemos en casa, no necesitamos nada tan elaborado. Los niños juegan con los más próximos que tenemos ahí. De repente con una caja que llegó, con una caja que llegó. A veces uno se complica tratando de buscar una estrategia o tener juegos de mes o algo, pero los niños necesitan cosas muy simples. Aprender a escucharnos, escuchar lo que nos dicen los niños. A veces estamos en un ambiente tan de adultos que nos escuchamos solo entre los adultos y como que los niños están acá como con un ruido permanente. Y si uno empieza a escucharlo y sobre todo a escucharlo en los juegos, te das cuenta de la oportunidad mágica que tú tienes de comenzar a acompañarlo en reconocer su mundo interior. Y eso es un punto fundamental. Que cuando ellos sienten de repente, no sé, mamá, por ejemplo, me duele la guatita hoy y ya quizá no se tenía que pensar, pero tú sabes que hoy día justo durante el día te avisaron del colegio que iba a haber una evaluación, que a lo mejor iban a tener una lectura. Chuta, pero ante ese olor de guatita a lo mejor lo podíamos asociar con otra cosa. Pero si yo me he dado el tiempo y sé lo que mi hija va a tener hoy día, le voy a poder decir, ¿sabes qué? A veces cuando uno tiene cosas que hacer y se pone un poquito así como nerviosa nos duele la guatita. A la mamá también le pasa. La mamá también se pone nerviosa, pero se te va a pasar, va a estar súper bien, pero eso que a ti te pasa también me pasa a mí. Entonces para él o ella ya no es algo tan distinto, algo que, ah, es parte de lo que estoy aprendiendo y que a mi mamá también le pasa. Los niños saben que a los papás también le pasan para ellos terriblemente tranquilizador. Le ayuda a reconocer sus emociones. Absolutamente. Y que lo que yo siento también le pasa a otro. Claro. Entonces ya no me asusto tanto y más si le pasa a la mamá y al papá, o sea, es súper extraño. Así que para ellos es súper amigable. Es una estrategia muy linda cuando ellos logran asociarse con lo que le pasa a uno como papá. Y un punto súper importante que no me gustaría dejar afuera tiene que ver con cuidar lo que vemos, vea. Hoy en día estamos rodeadas de tanta información. En alguna de todas estas cosas que vi, escuché un concepto que me gustó mucho que dice la higiene de la información. Ser capaces como de limpiar lo que podemos compartir y ver con nuestros hijos. Sabemos que lo estamos pasando mal. Sabemos que la incertidumbre es lo que a los adultos más nos afecta y llevamos meses de incertidumbre. Entonces, obviamente, nosotros como adultos estamos un poco dolidos desde esa parte. No sabemos qué va a pasar y no sabemos cómo entregarle certeza a nuestros niños. Entonces, a veces, esto de ver tanta información de tantas cosas negativas, a veces llegamos y prendemos la tele y vemos las noticias y que nuestros niños están ahí pendientes. Entonces, cuidar lo que vemos. Sí, están pasando cosas, no podemos negárselo a nuestros niños porque eso es lo peor. Los niños tienen que ir creciendo y aprendiendo pero en un lenguaje de niños, no de adultos. De lo que ellos necesitan, no lo que yo necesito como adulto transmitir, sino lo que ellos requieren de mí. Entonces, es súper importante que los padres también tengan ojo con eso. Más ahora que los niños están tan conectados y tienen libre acceso a estar en un teléfono, un computador por el tema de las clases. Entonces, ser cuidadosos con la información que vamos a compartir con ellos y comenzar a fomentar el lenguaje positivo. Centrarnos en destacar lo que ellos día a día nos van enseñando. Más que lo que van aprendiendo porque estamos en esta cultura del aprender y que a veces sentimos que la crianza pasa por ser eficiente o eficaz pero la verdad que no es así. La crianza lo que necesita ahora y lo que más destaca es el desarrollo emocional y para eso necesitamos afecto y tiempo como decía Andrea Cardenil que es otra psicóloga que trabaja todos estos temas de apego y de apego seguro. Por tanto, las cosas que uno le puede recomendar a la familia no son tan difíciles. Son aquellas que con el corazón dispuesto y con las ganas de acompañar a nuestros niños pueden estar ahí. Jugar más, escucharnos más, expresar lo que nos pasa sin temor pero en un lenguaje adecuado para que nuestros niños lo entiendan, cuidar lo que vemos, utilizar un lenguaje positivo, destacar lo que ellos y ellas necesitan y todo eso con la base del amor y el respeto. Yo creo que esa es una manera de comenzar el camino de una crianza respetuosa y de que los papás nos liberemos un poco de la culpa y de sentir que a veces hacemos todo mal y que nada nos resulta y darnos la oportunidad de que sí, hay cosas que sí nos van resultando y que nuestros niños y niñas cuando crezcan lo van a agradecer y que nuestros jardines nuestra tarea es fundamental y las educadoras y las técnicas al menos acá en la región siempre trabajamos y ya nos conocen como unidad de buen trato y saben que eso va a parte en cada una de las instancias de conversación que tenemos. Es un importante trabajo por las niñas y los niños y me gustaría agregar Carla yo creo que ahí tú también me vas a encontrar la razón esto es un trabajo de la familia completa no solamente de la mamá o de la abuelita o sea aquí están todos invitados a ser parte de este proceso de vínculo afectivo de respeto y de crianza ¿cierto? porque sobre todo Carla estamos en este tiempo muy difícil en el que la coparentalidad es muy importante o sea aquí todas y todos tienen que estar implicados en este proceso y por eso siempre hablamos de adultos en el núcleo familiar porque tenemos una cantidad enorme de familia ya no hablamos de un solo tipo de familia hay muchos tipos de familia y lo importante no es quiénes van a componer esta familia sino qué tan disponibles están para acompañar a este niño o niña en este proceso por eso hablamos también así como de la tribu que nos acompaña en este camino porque todos somos parte aquí tenemos mamás papás abuelitos tíos madrina tía madrina algún amigo cercano de la familia porque compartimos con un otro bueno hoy en día el compartir es a través de una pantalla pero tengamos esperanza que ya vamos a volver a retomar todas estas relaciones y estos vínculos y lo importante es que todos estos adultos que están ahí logremos conectarnos de manera sana de establecer vínculos nutritivos de vínculos saludables sí las cosas están difíciles pero cuando uno las vive desde el amor uno logra ir dándole otra mirada démosle la oportunidad a nuestros niños y niñas de que esta pandemia cuando la recuerden en 10 años más la recuerden con amor de todos los espacios en que se transformó nuestra casa o nuestra pieza en la que vivimos de cómo quienes estaban ahí presentes se transformaban en cómo nos disfrazábamos con cosas simples en cómo aprendíamos a utilizar cada rincón que tenemos disponible para que ellos puedan ser felices y disfrutar y vivirlo de una manera mejor así es bueno Carla con este mensaje y con esta reflexión finalizamos la entrevista de hoy agradeciendo por supuesto a todas las personas que se conectaron desde distintas regiones del país y nos acompañaron nuevamente en estas cápsulas que son muy entretenidas yo estaba muy concentrada escuchándote Carla porque yo creo que si hay un tema muy importante son los vínculos afectivos que se generan desde los primeros años de vida así que agradecerte nuevamente que nos hayan acompañado si quieres entregar algunas palabras al finalizar solo agradecer el espacio agradecer a los equipos educativos de los jardines infantiles porque uno comparte con ellos muchas cosas pero uno aprende mucho de ellos porque antes de estar en pandemia ellos estaban ahí en el día a día con nuestros niños y niñas y nos entregan un aprendizaje maravilloso y que las familias sepan que que todos quienes tenemos hijos hijas sobrinos hermanos chiquititos hemos estado tratando de desplegar lo mejor posible nuestras herramientas para acompañar a nuestros niños y siempre se puede aunque nuestra historia no haya sido tan fácil siempre se puede tenemos una oportunidad de criar desde la morra tenemos que darnos ese espacio todo desde el amor eso es muy importante bueno invitar a todas las personas a que siempre por supuesto estén conectados junto a nosotros a través de nuestras redes sociales también a través de nuestra página web funji.gov.cl para los equipos educativos y para la familia estamos todos los días subiendo a la aplicación y también a nuestro instagram y bueno redes sociales todas fichas pedagógicas que como decía Carla muchas veces el juego en casa se puede hacer de manera muy simple no se necesitan grandes elementos sino que cosas que se encuentran en el hogar y como decías tú Carla el juego finalmente es un motor de aprendizaje maravilloso y también de conexión con la familia así que la invitación es que siempre estén atentas a nuestras redes sociales y a nuestra página web Carla muchas gracias por acompañarnos el día de hoy me gustó mucho estar contigo esta jornada maravillosas reflexiones así que me mando un abrazo a distancia y bueno quiero saber si nos volvemos a encontrar a otra oportunidad un abrazo enorme muchas gracias por el espacio gracias a ti nos vemos